Hoy vamos a hablar de Prisnitz. Se escuchará en la lejanía la siguiente pregunta. ¿Quién demonios es Prisnitz? Vamos a ver, no era un señor muy importante, pero al menos era extravagante. Durante el siglo XIX se pusieron de moda las abluciones curativas o fecundantes, es decir, baños que convertían al titular en una persona fecunda o sana. Muchísima gente visitaba distintas aguas benéficas y milagrosas, promocionadas en distintas ciudades por mercaderes que estaban interesados en que uno se pegara una enjuagada aquí o allá. Muchísimas personas famosas iban a estar así. Por ejemplo, la emperatriz Josefina, como se sabe, buscaba descendencia, ayer hemos dicho que no la consiguió, al menos no de Napoleón, y visitaba aguas fecundantes y Napoleón la acompañó varias veces. También Eugenia de Montijo, la mujer del otro Napoleón, Napoleón III, concurría con su esposo cada vez que se enteraba de la existencia de alguna fuente prodigiosa. Aparecieron en todas partes y cambiaban cada año. Un año se ponían de moda las de aquí, que te curaban la escarlatina, al año siguiente unas que te hacían tener hijos en menos que un gallo canta, después otras que te hacían bajar de peso, y al año siguiente otras que te hacían aumentarlo. El caso es que también Chopin quiso curar sus males en distintas termas, lo mismo hizo John Keats, Lord Byron y Shealy también iban a este tipo de lugares. Hubo alguien que a principios del siglo XIX usufructuó aquella fe de la gente en las propiedades del agua, y desplegó todo un sistema de curaciones parecido a aquel que impusiera a Anton Mesmer. Hemos hablado de Mesmer, ¿se acuerdan? Se juntaban los pacientes de Mesmer alrededor de un tacho con agua, y agarraban todos un palito, qué sé yo, una cosa espantosa. Le digo a la gente que lo dice. Pues, este hombre que siguió los pasos de Mesmer con distintos procedimientos, se llamaba Vicente Prisnitz. Era de la ciudad de Grafenberg, un pueblo de Silesia que por entonces pertenecía a Prusia. Nació en 1799, digo para que tengamos idea de cómo estaban las cosas por entonces. Prisnitz fue una especie de médico aldeano que se hizo famoso en el pueblo tras curar a algunos vecinos con un agua que tenía, el agua de una fuente. Él ni se sabía dónde estaba, y él aseguraba que esa agua tenía poderes medicinales. Así cualquiera que tenía un problema de salud, iba a lo de Prisnitz, Prisnitz le pegaba una lavada, lo lavaba, y después lo envolvía en un paño, y según dicen, los pacientes se curaban. Muchos tuvieron a Prisnitz por un mago. Su esponja, ya que usaba una esponja, y su agua tenían para muchos fuerzas ocultas. Hay que tener en cuenta que se trata de una época oscura, en que la gente era muy supersticiosa, no como hoy, en que solamente una superstición nos alienta, que es la de la ciencia. El obispo de Vogelsaifen lo amenazó con la cárcel. Dijo, te voy a mandar el cana con la galleta. Pero cuando aquel religioso, es decir, el obispo de Vogelsaifen, llamó a Prisnitz para que lo salvara, lo salvó nomás. Y entonces el obispo de Vogelsaifen comenzó a elogiar a Prisnitz, incluso desde el púlpito donde predicaba. Y las visitas aumentaron naturalmente. Uno dice aquí si es que el obispo de Vogelsaifen iba prendido con Prisnitz. Pero el caso es que la comunidad médica no veía con mucha simpatía aquellas curaciones a fuerza de enjuagadas, y se fueron a quejar ante el rey Federico III de Ogensoller, que como saben ustedes es una familia, no es que el país se llamara Ogensoller, el país presumiblemente se llamaba Prusia. Los Ogensoller eran los que mandaban en Prusia, así como los Habsburgo, mandaban en Austria y así. Más tarde, tres funcionarios llegaron hasta la casa de Prisnitz para investigar, a ver cómo era este asunto. Muy bien. Lo primero que hicieron fue pegarle una inspección a las bañaderas. Este... Bueno, no encontraron nada raro, pero creyendo que algo podía ocultarse, le embargaron la esponja y le comunicaron que tendría que lavar a los enfermos solo con la mano, por si es que la esponja ocultaba algo. Pero en realidad, con eso, se logró que el método tuviera mayor popularidad, pues las manos de Prisnitz, puestas directamente sobre un cuerpo, parecían tener todavía mayor efectividad que la esponja, como sabe cualquiera. El rey francés Carlos X, el de los Orleanos, quiso visitarlo y hubo algunos cruces de cartas para establecer las formas de aquel encuentro. Los ministros de Carlos insistieron en viajar con él porque no querían que nadie, y sobre todo un extranjero, pusiera las manos sobre el rey, que lo manosearan. Entonces se ofrecieron ellos a servir de intermediarios. No sé cómo habrá terminado la cosa. El caso es que durante estos años Prisnitz tuvo una intuición científica, vamos a llamarla así. Conjeturó que transpirar hacía bien. Y entonces a las enjuagadas, a las abluciones, agregó la técnica de envolver a los enfermos con mantas de lana para que sudaran. Sudaban, según las crónicas, de un modo tal que agujereaban los colchones. La terapia consistía en baños fríos, baños calientes, abrigos, sudoraciones, otra vez baños fríos y así. Todo tenía que ver con los cambios violentos de temperatura y estaban recomendados especialmente para la gota, la tuberculosis, la fiebre y la peste misteriosa. No sabemos cuál era. Construyó, Prisnitz, una casa con varias barracas de madera para los clientes. Pacientes. En aquel pueblo vivían 3.000 personas. No sabemos cuál es el pueblo. O quizás sí, sí, sabemos. visitaban los baños unas 6.000 personas por mes, si te imagínense. Y se sometían allí a unos procedimientos que ya explicaremos. Ah, Grafenberg se llamaba el pueblo, ¿no? Y aparecieron en el mismo pueblo de Grafenberg competidores. Viendo que venía mucha gente, calcule, alguno por no hacer cola se hacía enjuagar por otro. Como ven, lo quiero ver a Prisnitz. Uy, se probó a tener que esperar hasta el Lourdes. La cola esta que está ahí. Hágase ver por el otro que tiene una agüita no tan milagrosa que por lo menos no tiene usted que hacer cola. Había un señor Schroth, Schroth, que había pedido incluso alguna vez la mano de la hermana de Prisnitz y que había sido rechazado. Así que calcule cómo estaba con Prisnitz el tal Schroth. El tipo había ido me quiero casar con tu hermana, Prisnitz. No, le di color. Y Schroth se vengó haciéndose competidor en los baños. Y organizaba también curas de sudor. También el veterinario del pueblo decidió levantar unos baños y agregaba a estos tratamientos lambidas de diferentes animales que según parece tenían propiedades curativas. La lambida de vaca siempre se ha sabido que es buena siquiera para peinar. Bueno, la comunidad médica antes de esto insistió a recio en sus quejas y lo persiguieron a Prisnitz incluso judicialmente. Chao. Una vez estoy saludando a los de Clarín. Una vez más llegó un funcionario para observar los métodos de Prisnitz. Y este funcionario era un médico también, el varón de Tugheim. Tugheim. Es en realidad Tugheim. Espérame. Tugheim. Y quedó impresionado por lo que veo. Pasó ocho días en lo de Prisnitz y tomó algunas anotaciones. Según parece, los clientes vivían en unos cuartos pequeños donde corrían aires muy fríos, había unos chifletes, había unas ventanas que estaban siempre abiertas, las comidas también eran frías, Prisnitz aseguraba que la comida caliente volvía a los hombres pesados y estúpidos. Ahora me explico. Mozo, suspenda el guiso. Obligaban a todos a beber 30 vasos con agua cada día. Los asistentes tenían que dar un paseo por el bosque desnudos para purificarse llegado el caso. Dice la crónica que las señoras protestaban por algunos que después del paseo seguían desnudos aún en las barracas. Después de aquellas purgas, ¿cómo purgas? Habíamos dicho que paseábamos desnudos por el bosque, nada más. La verdad es que muchos mejoraban. Y entonces el varón de Turheim dijo a las autoridades que Prisnitz no era un charlatán. En 1826 los baños de Prisnitz recibían gente de todo el mundo. Pagaban sumas muy altas pero otros no pagaban. Los grandes señores dejaban regalos principescos y los pobres nada, solo el saludo. Tres monumentos dedicados a Prisnitz fueron costeados por Austria, Prusia y Francia, fíjese. A los 51 años Prisnitz enfermó, tuvo un ataque de apoplejía. Llamaron entonces a un par de médicos para que le hicieran una sangría que era el procedimiento usual en aquellos casos. Pero sus ayudantes no lo permitieron. Dijeron, momento, Prisnitz solo se cura con agua y procedieron como Prisnitz había enseñado y a los pocos días murió. A veces sucede, Rolón, que fragmentos de su perchería inducen a verdaderas soluciones. Aquellos baños con aguas prodigiosas acerca de los cuales muchos eruditos dudaban quedaron en el olvido los errores se olvidaron ante algunos aciertos, como suele ocurrir con las predicciones de los clarividentes que predicen, 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 hasta que aciertan, por ejemplo, que Racing va a salir campeón y entonces agarran fama de adivinadores. Vicente Prisnitz hizo que poco más tarde se instituyeran lugares en los que el clima fuera propicio para asmáticos o para tuberculosos. Aquella fórmula que aseguraba que podían eliminarse todos los males a través de la sudoración se estudió y pudo comprobarse poco después que era buena al menos para algunos casos. Que era buena al menos para algunos casos no es un enunciado demasiado científico pero bueno. El otro día estuve hablando con alguien acerca de estas cosas y me olvidé de Thomas Kuhn alguien me preguntó por Kuhn y yo pensé en Rodolfo Kuhn y en los jóvenes viejos y me olvidé de Thomas Kuhn que fue el inventor de una cosa que está bien que era él le llamaba el paradigma que era la matriz disciplinaria conforme a la cual un determinado grupo científico una época científica trabajaba. Pero quiero decirle porque me acordé ahora de nuevo yo tengo la memoria de un loco quiere decir que acuden a mi mente cosas que no estoy convocando ¿me entiendes? estoy tratando de acordarme de Prisnitz y me acuerdo de Kuhn y el otro día cuando quería acordarme de Kuhn me acordaba de Kuhn y así me pasa en algunos casos cuando trato de acordarme de una dama porque esta dama tiene un juicio favorable acerca de mí y me acuerdo de otras damas que son mayoría y que tienen otro paradigma y otra matriz disciplinaria conforme a la cual yo soy un inglés bueno así terminó la vida de Prisnitz que curó a tanta gente esto les encantará a los amantes de fácilesimetrías y él no pudo curarse con su agüita milagrosa lo curioso es que Prisnitz no usaba una fuente determinada agua cualquiera así que no se sabe donde estaba en otros casos se hacían famosas unas aguas porque se creía que esas aguas poseían vaya a saber que componente mágico ¿usted cree en las aguas mágicas? en las aguas mágicas no yo se le dije que no yo creo solamente en el triángulo de las bermudas y en en los mormones creo yo en los mormones pero ahora estoy empezando a dudar pero no en las aguas mágicas ajá me hace gracia esa gente que es supersticiosa en una cosa y este absolutamente escéptica en otras sin que se note este que es lo que cambia cuál es el paradigma exactamente ¿entiendes? entonces dice no vos crees en el triángulo de las bermudas no ¿cómo van a creer esas codas? esas son supercherías ¿dónde está la demostración? qué sé yo no hay todo muy científico después te dice ¿y vos crees en el horóscopo de un lado? sí en ese sí creo ¿y por qué? y no sé pero ahí se creo y siguen tan tranquilos por la vida bueno algo de esto digamos eso no estaría mal no estaría mal si en el primer argumento no creo en el triángulo de las bermudas no hubieran utilizado consideraciones de carácter general acerca de lo que no está demostrado pero dice yo no creo en nada que no esté demostrado salvo en tal cosa ¿me entiende? porque usted puede admitir mire yo admito la existencia de fantasmas pero algunos me parecen que son inventados entonces si admito la existencia de fantasmas puedo no creer en algunos porque uno cree que no son fantasmas sino ocurrencias de charlatas y en otros sí pero si yo para no creer en el fantasma del teatro Drory Lane uso el argumento los fantasmas no existen después no puedo creer en otro fantasma de la siguiente cuadra los fantasmas no existen pero este sí claro no digo algo de esto había en aquellos que fueron a controlar a este buen señor porque digo dudaban del agua pero le daban un cierto poder a lo que pudiera ser con la esponja claro claro es decir como si fuera interesante y le apanaron la esponja que adentro la esponja había una trampa o sea algo podía haber en definitiva ahí ¿no? bueno entonces a todos los psicoanalistas magos no yo no creo en el agua pero creo en el inconsciente de todos modos bueno está bien usted sabe que también el psicoanálisis ha tenido sus buscadores de fantasma claro tiene todavía entre ellos el que yo he citado bueno y aquellos Alejandro que que iban y hacían la cola larga porque querían ¿cómo que le hacían la cola? la cola larga digo ¿se acuerdan de esto? que había una cola larga para atenderse con este y casi nadie y casi nadie para atenderse con el otro que es el milagro más chiquito aquellos que saben esperar y hacerla esperar más tiempo esperando el milagro grande claro qué desastre qué desastre el conformarse con triunfos pequeños qué cosa está mal eso es preferible hacer la cola la larga cola para ver al principal la larga cola para bailar con la más linda en lugar de conformarse con una más opresente pero claro a veces uno no se conforma con triunfos pequeños y tampoco se anota un triunfo grande pero me parece que una derrota grande es mejor que un triunfo pequeño así que nosotros discúlpeme señor Schrott pero estamos en la cola de prisa sí señor bueno muy bien hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre personas que que supieran curar todas las clases de enfermedades con el arco con el agua con el agua no hay no hay no hay no le hicieron nada hay un tango muy viejo que se llama el arroyito que toca Juanjo Domínguez un tango de castriota castriota es es el de en mi noche triste había escrito un tango para piano que se llamaba lita y después vino con Turci que fue el primero que tuvo la idea de ponerle letra los tangos bueno y este castriota es el autor del tango el arrocito que toca Juanjo Domínguez y que también es un tango milagroso milagroso en un sentido muy pequeño y muy doméstico el tango necesariamente tiene que producir fenómenos cercanos íntimos y domésticos no me parece el tango bagneriano es una cosa que no acabo de entender entonces ¿qué clase de milagros pequeños? cura cosas muy chiquitas cura el hipo por ejemplo o cura la picazón que saca un aire milínimas cosas una legaña te desaparece escuchando el tango el arroyito mejora un poco el aliento refresca no más que eso alguna gente oye y oye el arroyito creyendo que es acumulativo el poder el poder medicinal de este tango no lo es da lo mismo oírlo una vez que mil bueno no se agrega lo mismo que los microbios ¿qué pasa con el mundo? usted lo ataca un microbio si se agarra un refrio cuando lo atacan dos microbios también se agarra un refrio no dos refrios no claro no sino uno podría ser aniquilado por patotas microbianas que vinieran a sorprender que vinieran a sorprenderlo indefenso eso es una verdadera suerte que uno después que lo agarró el primer microbio ya pueden venir todos los que quieren como sucede en tantos órdenes de la vida claro algunos de nosotros estamos condenados a no ser nunca el primer microbio y vivir esa vida superflua de los segundos y quintos microbios que viene a causar un refrio creo que ya estaba bueno entonces vamos a escuchar finalmente a Juanjo Domínguez en el tango Larrollito esperando que les cause algún bienestar adelante Juanjo